Hola, este es un aprendizaje de unos frijoles que van a ver cómo van a quedar como en la mitad del exceso. ¿Ven esto? ¿Cómo así van a estar? Y pues, ahora les voy a enseñar cómo hacerlos. Primero necesitas un vaso desechable como este. Lo pones aquí, después también necesitas un vaso de agua. Primero necesitas ponerle algodón, así agarras el algodón y le echas un poquito de agua. Así, las primas, las primas. Un poquito, papi. Pásame en otro algodón. Y como era poquito, pues no me sirvió. Así que voy a usar uno más grande, mejor. Voy a mojar. Desprimo, desprimo. Lo voy a echar abajo. Aquí. Le pongo un poco más de agua, así. Desprimo. Lo hago parejito. Y necesitas como unos cuatro de estos. Tengo, voy a poner algo tanto. Y como era este algodón. Ya voy a poner el algodón. Espera. Como este algodón no nos sirvió. Hay que sacarlo y hay que agarrarlo uno más grande, ¿ok? Así que este lo dejamos aquí. Acá le damos. Uno de estos. Para que no tenga ningún problema. Y le eches agüita. Para que no tenga ningún problema. Lo echen aquí. Con este ya está bien. Y agarras. Déjame así con las manos. Agarras. Otro pedazo. Un poco más. Como con esto. Esto. Antes de eso, debemos que echar unas cuantas rijolitas. Con estas. Son suficientes. Ah, déjame. Falta uno. Listo. Ahora. Vamos a utilizar este otro. ¿Qué para qué es? Pregunta. Tal vez. Pues esto. ¿Qué hay? Nos dejamos aquí. Nos sacamos. Echamos. Me echa agüita. Lo escribo. Lo pongo arriba. Y listo. Aquí ya terminamos. Le ponemos un poquito más aquí. Y aquí está con el gatito. El gatito que anda mío, mío. Así que como ya hemos terminado, aquí ya están los frijolitos. ¿Ven cómo se empiezan a arrugar? Y de hecho, deben que echarle día y noche agua. Día y noche. Día y noche. Y se necesita algodón como una de estas. Te terminarás como la mitad. Y espero que les haya gustado este video. Y después, espérenme, me falta un pedazo. De nuevo esta cosa asquerosa. ¡Ay, gato! Le echas un poquitititito. Y listo con esto. Y después, vamos al baño. Si sobró un poco de agua. ¿No sobró? Si sobró, échalo al lavabo. Porque no hay que estar muy lleno. Porque así no se pudra. Las semillas pudren estas. Así que les espero ha gustado. Adiós.